Hola que tal voy a hacer un pequeño unboxing y revisión de esta antena omnidireccional que compre para mi Razer en Gearbest en la descripción del video pueden encontrar la liga directa me pareció una muy buena opción es económica no es muy cara alrededor de los 5 dólares como pueden ver viene muy bien empacada es de la marca D.I.S. es para usar en los helicópteros o cuadricópteros de FPV principalmente los Razers trabaja 5.8 GHz viene muy bien en su empaque incluso trae hasta su holograma de control de calidad viene aquí identificado su código de barras yo la pedí rpsma mail este tipo de conector que viene aquí ya que es el que ocupo yo en mi Razer pero también está el SMA aquí nos indica nos da indicaciones trabaja en los rangos de la frecuencia de 5.8 GHz que es de las 5700 a las 5950 50 ohms de impedancia es omnidireccional cloverleaf como le llaman o de hojas o sea que puede irradia para todos lados tiene 10 watts máximo de potencia que puede insertarsele la ganancia es de 4 decibeles 8 centímetros de longitud con el que es rpsma mail aunque no dice aquí mail pero es mail y dice que pesa 10 gramos viene muy bonito el empaque vamos a abrirlo sacamos vean como viene aquí dejen que se enfoque bien la cámara porque perdió como el foco algo pasó ok ya estamos de regreso vean como viene muy bien impreso DIS 5.8 GHz es TX o RX puede usarse para las dos opciones está muy bien construida no se puede doblar fácilmente no es flexible y es recomendable no forzarla porque esto hace que se safe el conector está muy bien protegida de esta parte precisamente que es donde se puede romper o se puede torcer y desconectar me ha gustado el conector como lo decías es rpms rpsma mail no se le alcance a enfocar está muy bien construida muy rígida muy sólida muy bien presentada me parece que es una muy buena compra como les digo el costo no es elevado alrededor de 5 dólares vamos a probarla en el Razer y vamos a verificar que tanto alcance tiene cual es su calidad de transmisión y si es posible actualizamos el video con esa información espero les haya gustado hasta pronto hasta pronto y y y y y y y y y